El Teatro Glaucio Gio de Río de Janeiro estrenó la obra Neurio Park, escrita por el dramaturgo catalán Josef Maria Miró, con una dilatada carrera internacional. La obra, que trata del sueño fracasado de un gracia emergente del desempleo y la crisis inmobiliaria, ha acosizado una crítica muy positiva en los 10 países donde ha sido representada. Después de la presentación, el propio autor participó en un debate con el público. Nuestra corresponsal en Río de Janeiro, Baura Muriel, nos ofrece más detalles. Miguel y Malú son los únicos inquilinos de la urbanización Neurium Park, que ha quedado a medio hacer debido a la crisis inmobiliaria. No hay cambios de escenario, ni de vestuario, ni siquiera una pizca de maquillaje, tan solo una leve recolocación de los elementos. La sobriedad de la puesta en escena deja aflorar las emociones sin ninguna distracción. La obra se estructura en 12 escenas, una para cada mes del año, que funcionan como una crónica del desvanecimiento de las ilusiones de esta joven pareja. Un thriller social que muestra una realidad que hasta hace bien poco se vivió en miles de hogares occidentales. Claro, yo escribo Neurium Park en 2012, que es el momento de la crisis inmobiliaria y de la famosa burbuja. Es una obra que está escrita con mucha conciencia de lo que estaba pasando en España, en este sentido de familias, de parejas, hipotecándose para toda la vida, y luego teniendo problemas y teniendo que devolver, perdiendo trabajo y estas cosas. Josep María Miró es todo un experto en crear situaciones complejas en los escenarios, algo que pone a prueba la capacidad de transmisión de la pareja de actores, protagonistas absolutos de esta pieza teatral. Tuve que estudiar un poco con psiquiatra, con psicólogos, para poder entender un poco la forma de pensar de Miguel, cómo le toca el decorrer de la obra. Para mí, todo empieza a cambiar en el personaje cuando Miguel pierde el trabajo. Y ahí, todo este proyecto, estos sueños, se convierten en una pesadilla, porque hay un departamento que tiene que pagar en 30 años. Rafael Baronesi fue el idealizador de este proyecto en Brasil e invitó al premiado director Rodrigo Portela para dirigir Nirium Park, un título que hace referencia a Nirium Oleander, el nombre científico de un arbusto ornamental y tóxico. La pieza ha sido interpretada en 10 países con gran éxito de público y crítica por dar un paso al frente y arriesgar en la apuesta de la temática teatral. Después de 100 minutos de intensa espiral anímica, director, actores y autor participaron en un debate que generó diversidad de opiniones sobre los vínculos sentimentales y las consecuencias de formar parte de un sistema capitalista salvaje. El volcán emocional de Nirium Park ocupará el teatro Glaucio Gil en pleno corazón de Copacabana durante tres semanas y luego hará las maletas para viajar hasta Miami e Italia. Paula Muria y Segeten en Español, Río de Janeiro.